¿Vas a ver qué pájaro te va a llevar? Después me va a decir que no lo aguantás más, que natural, mirá que está sin hembra, sin nada esto. Esto es natural, natural, allá del pájaro, nada de agresivo todo el año, está replumando. ¿Vas a ver? Hace uno de los mejores reloques que tuviste.